Hola, esta es mi anécdota para la convocatoria CEA 2016. Cuando tenía 6 años, me pusieron a interpretar una canción de Selena para un evento de la escuela. Teníamos que cumplir con el vestuario y la escenografía. Resulta que a la hora del evento no tenía un micrófono y lo que hicieron fue hacerme un micrófono con una naranja y un cono de cartón. A la hora de estar cantando, yo estaba cantando, bailando y haciendo todo el show y se me cae el micrófono. Todos se me quedaron viendo, otras personas empezaron a reír y yo lo único que hice fue agacharme, tomar el micrófono y seguir cantando, seguir bailando. Cuando terminó, pues todos me aplaudieron, pero pues no sé, fue algo raro, gracioso a la vez, con nervios de qué es lo que iban a decir los demás, pero pues todo estuvo muy bien. Espero que les haya gustado y de verdad de corazón deseo poder entrar al CEA para poder cumplir mis sueños. Gracias.